Tenemos que hablar de Mondónico, el técnico italiano que haya fallecido esta semana, semana pasada. El técnico se ha hecho un homenaje en toda Italia porque era un técnico importante que llegó aquella final con el Torino de la UEFA contra el Ajax y para llegar a esa final eliminó el Real Madrid en semifinales. Vamos a ver imágenes de ese partido para hablar un poco de lo que era aquel Torino y de lo que era como técnico Emiliano Mondónico. Por cierto que después de ese partido es cuando Juanito se mata en un accidente de coche. Este es el partido de ida efectivamente. Walter Casagrande. Casagrande que adelanta al Toro. Luego remontará a Madrid y efectivamente al acabar el partido Juanito era entrenador del Mérida se vuelve en el coche con más gente camino de Extremadura y tienen el fatal accidente en el que fallece. Y creo que eso marcó el partido de vuelta en Turín. Sí. Claro, porque es un símbolo de maíz. El gol de Gicahalle. Carlos, de Mondónico, ¿qué querías comentar? Bueno, que en una época en la que el fútbol italiano, la liga italiana, era prácticamente la NBA del fútbol europeo porque era la liga más fuerte con diferencia, Mondónico fue un entrenador importante y llevó al Torino a unos éxitos que hacía mucho tiempo que no veía porque ganó esa Copa de la UEFA, perdón, fue finalista de la Copa de la UEFA, pero también llegó a la tercera posición en la Serie A italiana, cosa que para el Torino, lamentablemente, en los últimos años no es una cosa demasiado habitual. Pero era una época de dominio italiano tremendo en Europa. Con jugadores que hizo fútbol, llegando a finales. Martín Vázquez, Chifo, el belga. Estaba viendo el partido de vuelta, fue la primera temporada de Martín Vázquez en el Torino. Sí, que fue la segunda temporada de Martín Vázquez. Su juego no era de tanta elaboración, era llevar la pelota adelante lo más rápido posible, normalmente para el pecho o la cabeza de Casagrande, sino para la carrera de Lentini, exactamente. El Lentini que luego fue al Milan, jugador muy importante en la época. Y luego la llegada en segunda línea de centrocampistas muy buenos. Y el número 4 es Fusi, que marca el 2. Acordados que Lentini se convirtió en ese momento en el futbolista más caro del mundo. Sí, es verdad. Del Torino al Milan. Acordados de Gianluigi Lentini. Sí, sí, me acuerdo. Que tuvo un accidente muy grave en un Ferrari, creo. Sí, nunca fue el mismo después. Bueno, una de las grandes éxitos del Monólogo como entrenador, eliminar al Real Madrid, llegar a la final, que luego perdió con el Ajax. Recuerda un golazo de Vim Jong, que en esa final tremendo. La perdió por poco, porque empataron a 2 en Turín y luego fue 0-0 en Ámsterdam. ¡Suscríbete al canal!